¿Qué pensamiento que tendría Belgrano para el pueblo argentino en este momento de pandemia? Bueno, creo que si Belgrano hoy estuviera con nosotros y se estresara, lo primero que nos pediría sería responsabilidad social. La responsabilidad social implica que tenemos que tener un pacto entre todos los habitantes para cuidarnos, para protegernos, para evitar que el virus aparezca donde todavía no está y para que deje de propagarse donde está haciendo tanto daño. Creo que es la única forma que vamos a salir de esto. La comunidad científica internacional nos indica que es distanciamiento, medidas de higiene y el barbijo. Y bueno, Belgrano, con todas sus cualidades y que fue un verdadero intelectual, creo que de ninguna manera se hubiera apartado de lo que indica la comunidad científica internacional. Así que creo que su mensaje sería eso. Que todos, en este caso los sanrafalinos, hiciéramos un pacto de cuidarnos entre todos, de respetarnos entre todos, que fuéramos verdaderos ciudadanos comprometidos con la vida y con la salud. Así que bueno, me tomo el atrevimiento de gozar un pensamiento en lo que creo que hubiese hecho Belgrano. Por supuesto, no soy merecedor de hablar en nombre de él, no tengo por supuesto la brillantez y todo lo que ha hecho Belgrano por la patria, pero me atrevo a decir que nos hubiera indicado eso. Gracias, feliz día a la patria y feliz día a la bandera. Gracias a todos. Gracias, feliz día a todos.